¡Ey! ¡Está perdido! ¿Qué le ha pasado? ¡Está perdido! ¡Fofito! ¡Fofito fue ayer! ¡Fumado! ¡Borracho! ¡Palito! ¡Palito! ¡Todo el mundo es Palito! ¡Llema Palito! ¡Palito! ¿Pero cuántos años tiene el niño? El niño ya ha hecho la comunión ¿Ya ha hecho la comunión? ¿Pero tanto como ha pasado bebiendo cerveza? ¡La conchi! ¡La conchi! A ver, espérate, vamos a llamarla a ver si aparece ¡Palito! A ver, todo el mundo, que no nos enteramos a ver, es más fuerte No me entero, ¿eh? Así no aparece Pues no, pero tranquila que seguro que aparece ¡Para la madre! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Se me pierde! ¡Pues mira, con ese lo mejor! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Oh, oh, oh! ¡Un vasito de agua, por favor! ¡Que le va a dar algo a la mujer! A ver, a ver, aquí tenemos... ¡Ay, qué ven! ¡Dale los sustos a tu abuela! A ver, Falito, ven para acá. A ver, ¿qué estabas haciendo tú? ¿No ves como tu abuelo por ahí dando vueltas? ¡Veniendo! ¡Bocadla, Fofito! ¿Fofito? ¡Fofito! ¡Fofito, pollo! ¡Fofito, pollo! ¡Fofito, pollo! ¡En qué día vives! A ver, Falito, ven, ven, que te vamos a hacer una pregunta. ¿Tú de dónde vienes? ¡De Marluita! ¡Ah, no! La que está ahí con los martirios. ¿Tú has venido de aquí, de la concha, dice tu abuela? ¿De la concha? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Eso estabas haciendo tú? ¿Y tú crees que eso está bien? ¿Entonces? ¿Y si ahora hubiera venido Fofito? ¡Aviento! ¡Bien! ¡Bien! Eso, que eso vale muy caro, que eso es de la martirio. Como lo rompa, lo para, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa si no te compones ese niño? ¿El niño...? ¿El niño...? ¿Pas con mucho dinero? ¿La cola yo te pago? ¿Pero el cola yo te pago? ¿Pas todo ...? ¿Una cola yo te pago? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Francisco? 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 ¿Aquí la gente? ¿Sania o ya? ¿No participan? ¿Ya han participado con los cartas fiendes y ya no...? ¡Uzca a mi padre! ¿Madre? ¡Madre! 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 ¡Uzca a mi padre! ¡Madre! ¡A ver! Como tiene dudas, dice el muchacho que necesita tres candidatos a su padre. ¡Oye, ya voy! ¡A ver! ¿Seguro? ¡Ofú! ¡Va Falita a buscarlo! ¡Eso es un peligro! ¡Porque a ver a quién trae! ¡Falita, con cuidado, eh! ¡Falita, con cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a darle un aplauso a ver si así sube, ¿no? ¡Vamos a animarlo! A ver, Falito Necesito que suban tres Pero tampoco hace falta matarla antes de que suban Falito, ¿encontramos por ahí a alguien? ¿Ya ha encontrado uno? ¿Ya ha ganado uno? ¡Un aplauso! ¿Ya han engañado, no? ¿Puedes decir tu nombre por lo menos? Yo, Patricio Patricio, ¿no? Y se ha matado de estar tranquilo y ha llegado el niño Que tiene hoy ganas de pasar Fíjate, viene buscando a Popito y Popito vino ayer Popito está allá contra hoy A ver, faltan otros dos, a ver lo que se le ocurrió ahora A ver, a ver, me faltan dos Este, aquí hay uno ¿Quién hay por ahí? Aquí traemos otro, a ver Yo ya no me lo creía ¿Vas a salir uno de ellos? ¿Vas a salir tú? ¿Vas a salir tú? Porque ayer me dijeron que a las once Y mirá ¡Un aplauso para el caballero que acaban de engañar! ¡Aquí otro! No nos hemos contido bien, ¿no? No nos hemos contido bien, ¿no? Antonio, ya tenemos a Patricio y a Antonio Nos falta el tercero, como se dice que no tiene dudas Que es el tercero, así que... Es la ADN, la ADN, esa es la principal Ahora, como salgas de uno de los dos, ¿qué vais a hacer? Os lo lleváis y la mujer, ¿qué va a decir? No, no, ya no le compuse a venir porque esto es un verminio Pero vamos, estar tan sin verminio es un peligro, ¿eh? Hay que controlarlo un poquito más Esto no es un vídeo, es una cámara El tiróncito de reja, le falta Aquí traemos a otro A ver quién es el tercer participante El tercer valiente Un aplauso para el tercer engañado ¿Puede tu nombre? Jorge A ver si lo veas ¿Qué? Bueno, a ver qué es lo que quiere el niño ¿Cómo averiguamos? ¿Cuál de los tres es el padre? ¿Cuál de los tres es el padre? ¿Cuál de los tres es el padre? El niño no le dio dos Yo creo que está tomado dos postes por lo menos Como mínimo dos O a ver... Bueno, ya tenemos aquí a tres posibles candidatos Una silla, a ver, un voluntario que me traiga una silla, por favor Ahí, ahí hay una cuarta Bueno, pues el voluntario que la lleva hasta allí, que está la abuela Mira, abuela, ya te puede cambiar Te puede ir para allá, te puede ir para acá, donde quiera Aquí tiene la otra A ver, palito No se han caído los niños antes con el cantafierta y se me cae palito Los botellines, ¿no? Bueno, cuéntanos ¿Qué hacemos aquí con los tres? ¿A la abuela? Abuela, la memoria falla, ¿eh? ¿Cinco? Son muchos, ¿no? Escuchame, la lata pesa, ¿eh? Vamos a chay, la pulmona ¿Vale? Gajias! ¡Gajias! El curro va a terminar cansado, no se va a cansar 25 años, se va a cansar hoy. ¡Robutina! ¡Robutina! Lo que pasa es que si no hay micro no lo escuchan allí. ¡Que se va a pegar comiendo un mel pan con manteca! ¡Verde! ¡Para que como raro me guste! ¡Claro! Bueno, a ver, tengo aquí a tres candidatos. ¿Qué hacemos con ellos? Y nos va a hacer una prueba de paternidad. ¿Una prueba de paternidad? Sí. ¿Y cómo le va a hacer jugar a los tres una prueba de paternidad? Si aquí no tenemos agua para pincharle ni nada. Es que llegue a la botella esa primero. ¿La botella? La botella. La botella. La bola. La bola. La bola del mundo, ¿no? La bola que llevaba el curro aquí, ¿no? En el cartel, ¿no? Ahí está. Eso, eso. Ahí está. Bueno, mira. Van evolucionando. De aquí a mañana los de hoy ya lo han pinchado. Ponle al remedio a dar el culo. Que lo voy a echar. Dice que no. No. Eso no... Vea, por ahí hay otro que ya estáis puñado. No tiene el antre. Ya lo tiene el antre. Oye, ¿sabéis ahora quién viene? Fosito. No, Fosito Foyer. No es que vives aquí atrás. Fosito Foyer. Ahora viene Fosito. No me sigues cuenta. Fosito no. Ahora viene Sergio Alcántara. Se ha venido a la vela de la corfa B. Fosito. No va a dar más tickets verdes al niño. No va a darle más los tickets verdes de uno. Vamos a estar poniendo de tickets verdes, ¿eh? Vamos a ver. Estamos esperando a Sergio Alcántara. Ese, ese, ese es el que viene ahora. ¿Sabe de dónde es? Después de Fosito. Después de Fosito. No, pero Fosito Foyer. ¿Tú sabes de dónde viene Sergio Alcántara? De su casa. De su casa. Mira, ahí se va justo ya. Igual que yo, que vengo de la conchi. De la conchi, ¿no? Pues tú no decías que no. Frente de mi casa. Claro, claro. No te ha parado, ¿no? Sí. No, que va. O sea, los coloretes que lleva son naturales. ¿Qué? Claro, claro, claro. Escúchame, ¿eh? Que las pelotas te las ha dado... ¡Las pelotas! A ver, a ver qué va a decir. Que estamos todavía en horario infantil. Todavía hay niños por ahí. Niños, expliquen el juego, ¿no? Se de noche, miembrá. ¡Malí! 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 ¡Ay, qué costa ya! ¿Lo me ha explicado o no? ¿Están las tres pelotas llenas? Es que de aquí a que se llene la última... ¡Vamos! ¡Estonio! ¡Sopla mi alma! Ha terminado ya la vela. De aquí a que se termine la última, ha llegado ya los juegos. ¡Fíjame la maldad! ¡Malí! 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 Un fuerte aplauso para Robustina y su nieto Palina que por fin lo encontró.